Pues sí, el equipo está ganando y vamos de primer lugar, pero ¿basta con eso para Liga Deportiva La Juelense? Si me preguntan por qué no estoy grabando análisis del partido de hoy, pues es por una muy simple razón. Yo me perdí el partido porque me enteré a la hora de la hora que era a las 2 de la tarde y no por la noche y yo... Ay, Dios mío. Aunque bueno, me han dicho que no me perdí de mucho a pesar de que la Liga ganó ayer, que prácticamente se podía decir que fue más o menos un cálculo que fue el partido de la jornada anterior. Y bueno, esto nos lleva a hacernos una serie de interrogaciones con respecto a lo que es Liga Deportiva La Juelense actualmente. Y, entre otras cosas, hay que pues cuestionarnos esto. Es, ¿basta nada más para Liga Deportiva La Juelense ganar sin importar cómo? Si me permiten dar mi opinión, desde mi punto de vista, la verdad, no creo que sea suficiente. Liga Deportiva La Juelense siempre tiene que ser un equipo que aspire a lo máximo en todo, en todos los aspectos y todos los rubros. Es cierto, vamos de primer lugar. Es cierto. Llevamos varios partidos ganados. Es cierto. Le ganamos al Club Sport Herediano. Pero también hay que ser claros y concisos que la idea de juego que tiene actualmente Liga Deportiva La Juelense es nula. No hay una idea de juego clara. En el partido anterior de Liga Deportiva La Juelense, yo me desesperaba cada rato. Y pueden leer mi desesperación en la página de Facebook de cómo vivía ese partido. Porque era algo terrible. Era estos jugadores pasando la ola cada rato para atrás. No había ninguna idea. No había prácticamente nadie que se animara. A atacar, a hacer algo distinto. Que hicieran un pase al frente efectivo. Los únicos que eran, tenían intenciones de atacar. Eran Brian Ruiz, Alonso Martínez y Balón Sequeira. Y para de contar. De ahí el resto, todos tenían la ola. Veían al frente. No sabían qué hacerse. A Tolondrán, apenas veían al equipo. Creo que era de Guadalupe. Que se encrochaba atrás. Y de vuelta la ola para atrás a cada rato. No sabían qué hacer con la bendita ole. Y yo todo desesperado. Pero pásenla para adelante, por Dios. Hacia Teo no vamos a lograr nada. Y sí, muchos estarían comparando en este momento lo que está sucediendo con la era de Machillo Ramírez. Nada más desacertado que eso. Porque por lo menos con Oscar Ramírez teníamos una defensa que nos garantizaba partidos que se sacaban con victoria. Así fuera sufriendo en los últimos minutos. Pero teníamos la garantía de que la defensa estaba haciendo un muy buen trabajo. Y la mayor parte del tiempo esos partidos se sacaban con victoria. En esta época actual, en este torneo, tenemos una defensa que es raquítica y terriblemente errática. Ver jugadas como las que han protagonizado, por ejemplo, en el partido anterior. José Andrés Salvatierra y Adolfo Machado, donde se enredan al intentar despejar una ola. No es un nada bonito augurio de lo que podría esperarnos, qué sé yo, en fases finales. O yo quiero preguntarle a los que están ahorita defendiendo el rendimiento paupérrimo del equipo. Esos que dicen, ay, pero vamos de primero, no sé de qué se crean. Le ganamos heredia, vamos con cuatro partidos ganados y todo eso. Yo quiero preguntarles, así sean serios. ¿Creen que con este rendimiento tan patético nos va a alcanzar para las rondas finales? Donde el resto de equipos que nos han visto la cara en los últimos torneos se crecen. Porque es cierto, ahorita puede que ni el Zapriza, ni Cartago, ni Heredia puedan estar mostrando un buen nivel. Pero en ronda finales sabemos que Heredia y Zapriza terminan creciéndose. Algo que Liga Deportiva de la Valencia lleva años de no hacer. Y si en este campeonato, es cierto, en los torneos anteriores empezamos bien y luego terminamos mal. Pero eso no quiere decir que, o sea, en este torneo empezamos mal, pero vamos a terminar bien. ¿Qué garantiza eso? O sea, y Maxime, viendo una cosa que nos queda mucho más que clara, señores. ¿Qué diablos está practicando el equipo de primera edición ahí en el CAR? ¿Qué está practicando? ¿En dónde quedan todas las prácticas, todas las ideas tácticas? A lo único que llega a los partidos es, ay, tengo que hacer con la bola, me voy para atrás. Ay, osito, reviéntela, a ver qué hace. Insisto, así no se va a lograr mucho. Ojalá me equivoque y que al final, con este fútbol tan horrible, jugando para atrás y con una defensa que da más inseguridad que cualquier cosa, logremos ser campeones. Pero la lógica, señores, la lógica indica otra cosa. Y la lógica indica que un equipo así no tiene futuro. No tuvo futuro un equipo de la Liga que le ganó 5 a 2 a Zapri Santibás. Menos creo que haya tenido en el futuro un equipo que juega tan mal, aún peor, de lo que pudo haber jugado en su momento. La Liga de Machillo Ramírez cuando tuvo que poder de delanteros a Armando Alonso y a Pablo Gavas. Así que no me vengan con cuentos tíos porque con este nivel de fútbol no vamos a llegar lejos. Sorry, pero es la verdad. Bueno, así ya me escañité de todo lo que tenía que sacar porque la verdad es que yo quiero mucho la Liga. Este es el equipo que yo apoyo y que es la herencia de mis papás, gente. Pero, o sea, uno espera más de este equipo. O sea, reitero, a nosotros se puede decir que nos malacostumbró o bien acostumbró la Liga de Fariña, la Liga de Badú, la Liga de Pinto. A ver equipos con solvencia, a ver equipos que ganaban con todo. No estamos viendo eso actualmente la Liga. Estamos viendo un equipo que a veces pareciera gallina despescuesada. Que ha habido casos de gallinas despescuesadas que, o sea, siguen vivas caminando por varios días, pero no tienen noción de qué hacer. Eso es Liga Deportiva La Jolencia hoy en día. Y aunque me echan cosas en contra, hasta se podría decir que ha sido más cosa del destino que otra cosa que estemos sacando la faena. En cualquier momento nos lleva un equipo con un planteamiento, ¿verdad? Y nos hace pedazos. No, no, espero que estas cosas mejoren porque, insisto y reitero, con este rendimiento tan paupérrimo donde hemos jugadores como Adolfo Machado, que comete errores tan groseros en defensa. A Facundo Zavala, que es cierto, ha tenido gol y todo, pero también su rendimiento para mí deja mucho que decían en promedio en comparación a temporadas anteriores. Un Alex López y un Dylan Flores que cada día dejan más dudas que certezas sobre el rendimiento que uno debería esperar de ellos. En fin, hay que seguir apoyando al equipo, gente, pero no podemos hacernos ciegos ante realidades que están aconteciendo. Y bueno, sería todo por ahora, gente. Ahí disculpen todo el desahogo que me di. También disculpen por no subir videos de hace ratos. Pero vea, aquí estamos por dicha todavía con vida. Y gracias a Dios, con salud y esperemos poder seguir subiendo videos en la medida de lo posible. Si el video les gustó y pues les gustaría que le dieran pulgada arriba para que el canal siga subiendo tendencia. Igual depende mucho de mí que esto también ocurra, subiendo más videos y todo eso. Pero ahí vamos a ponernos, a sacarnos nosotros la pereza y el procrastinamiento que os ha alejado un tanto de YouTube. Espero también su comentario al respecto y si les gusta el contenido de este canal, los invito a suscribirse y pues darle click en la campana también para que no se pierdan los videos que estaremos subiendo aquí a futuro. Es cierto, nos estamos subiendo videos tan frecuentemente como en el primer año. Pero vamos a tratar de hacerlo más seguido, en fin. Por ahora sería todo, gente. Gracias de nuevo. Que Dios los bendiga a todos, por favor. Cuídense mucho que la cosa es en serio, por favor. No creamos a estos negacionistas ni nada de esto. Y a pesar de todo, a pesar de que juguemos peor de lo que uno puede esperar, que viva la liga, gente. Que viva la liga. ¡Chao!